¡Hasta liberar! ¡Venga, te lo tiras solo, perro! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a una emisión más de, con todo respeto, este espacio de medios de la Universidad de Guadalajara, de análisis, de reflexión, de discusión sobre los asuntos que más llaman la atención a nivel local, nacional e internacional. ¿Cómo estás, David? Bien, Jaime. Contento de estar acá. Muchos temas, como siempre. Erika, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Contenta también de estar aquí, Diego. Muy buenas noches. Gracias, Erika, David, Jaime. Y pues sí, vamos a empezar porque está que truena el ambiente, Jaime. Ahora sí, ya agarró, ¿no? Bueno, ahora sí, en Estados Unidos todo apunta a que Donald Trump será el candidato nuevamente del Partido Republicano. Ese es el tema con el que empezamos nuestro programa de hoy, tomando este tuit como punto de partida, ¿no? Donde hablan justamente de eso. Es un tuit de Hilser, H. W. Hilser, dice, Trump felicitó y agradeció amablemente a Ron DeSantis por una gran campaña. Algunos ven atentos los ataques políticos de ida y vuelta, pero debería darse cuenta de que la política es un deporte de sangre. DeSantis respaldó a Trump porque se da cuenta de su Trump o Biden. Sus partidarios deben seguir su ejemplo, David, señala. En la política norteamericana hay una tradición bien interesante en la que se refieren a los expresidentes como presidentes. Nunca se les quita ese estatus. Se habla de ex senadores, ex diputados, ex gobernadores, pero al presidente se le llama presidente hasta el día de su muerte. Y por eso Jimmy Carter, que sigue vivo a sus casi 100 años, se le llama presidente. Y en esta ocasión, donde todo apunta efectivamente, como decías, a que Trump va a ser otra vez candidato presidencial, habiendo sido ya presidente y a quien se le refieren como presidente todos los republicanos y los no republicanos, va a haber un duelo, si Biden es también el candidato presidencial, que todo apunta a que así sea, va a haber un duelo entre presidentes. Claro, uno en condición de expresidente y otro en condición de presidente en funciones. Pero a los dos se les llama presidentes. Y esto es la primera vez que ocurre en más de un siglo. Y eso no solamente es un tema de estatus y de la manera en que se refiere, sino la calidad de un expresidente es muy importante en Estados Unidos. Y esta es la primera vez en lo que se tiene conciencia de la política moderna norteamericana en que un expresidente se vuelve a presentar a la elección y contiende contra un presidente que se presenta a su reelección. Por eso es de pronóstico reservado. Viene de ganar en Ohio Trump, luego en New Hampshire renuncia de Santis. New Hampshire es hoy. Porque iba a perder, ¿no? Sí, New Hampshire es hoy. Pero iba a perder de Santis, por eso más bien se baja. En un ratito más tendremos resultado. Queda como contrincante en el republicano una política republicana. Nikki Haley. Nikki Haley. Nikki Haley. Sí, mira, yo creo que es muy interesante lo que puede pasar con Nikki Haley porque ella es de Carolina del Sur hasta donde entiendo y creo que mañana o esta misma semana también es Carolina del Sur, ¿no? Después de hoy New Hampshire. Yo sinceramente creo que Trump la tiene ganada. Lo que pasa es que simbólicamente, como dice David, que el candidato sea presidente, incluso ejerce política y simbólicamente mucha fuerza, y mucho poder sobre todo mundo, ¿no? Y parte de lo que comenta mucha gente es que él quiere ejercer esa política o ese símbolo de fuerza aplastante para ganar adeptos de manera aplastante, así literal, ¿no? Entonces, yo no creo que la señora Haley llegue. Le va a ganar en South Carolina. Sí, pues es que es su estado, pero al final va a tener que cederle el paso a Trump. El que no estoy tan segura que llegue a ser candidato, y ya mucha gente lo pone en duda, es Biden, ¿no? ¿Quién sería? Fíjate que yo veo ahí tres cosas. Uno, New Hampshire, ahí va a estar un poco más, va a ganar Trump, pero va a estar más competido porque es dentro de los estados, o sea, de los más liberales, ¿no? Y ahí votan todos, no solo los del Partido Republicano. Cualquier gente puede ir a los primarios. O sea, pueden ir ahí demócratas a hacerle la mala jugada a Trump. O cualquier persona que no sea demócrata o republicana, si quiere participar, participa. En South Carolina, efectivamente, Trump tiene más adeptos a pesar de que Nikki Haley fue gobernadora ahí. Lo que yo veo es, ahora, Haley se tiene que mantener porque es la última que queda. Entonces, le da igual, ¿no? Es decir, ella se va a mantener porque lo que va a buscar es ser la candidata de la fórmula a la vicepresidencia. Sí. Yo no veo tan derrotado a Joe Biden. ¿No? Todo lo contrario. Si me parece que la única opción que tienen los demócratas es mantener a Biden, ¿no? ¿Por qué? Porque Biden, en su estilo aburridísimo de Sleepy Joe, ¿no? Como le dicen en Estados Unidos. Porque se queda la reina. Es muy eficiente, es decir, su candidatura, el que derrotó a Trump hace cuatro años fue él. El único que lo puede volver a derrotar es él. Ningún otro de los precandidatos demócratas lo puede. No más que no se nos quede dormido en el debate. En una de esas es mejor. Los dos están semidos. A ver, también ha cometido muchísimas pifias últimamente Trump, ¿no? A Nikki Haley le cambió el nombre la semana pasada, pero sin querer. No, la confundió. La confundió con Nancy Pelosi. Está pensando que es Pelosi. Sí, 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 sí. No me digan que está muy cuerdo. Hay dos candidatos de edad muy avanzada, pero que han ido a tiempo políticamente muy fuertes los dos. Finalmente, a Donald Trump, todas las impugnaciones, los señalamientos, todos los juicios que ha perdido, como habíamos dicho aquí, pues lejos de lo que no mata, lo fortalece. No, 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 por supuesto. Y de hecho, es posible que pudiera ser un candidato que compita hasta desde la cárcel. Los escenarios más fatídicos plantean que el detenido con arresto domiciliario sancionado, al contrario, se reforzaría su campaña. Déjeme volver al tema de los demócratas, porque lo que está sucediendo en el Partido Demócrata es que no hay alternativas. Es decir, a diferencia en el republicanismo, que sí hay algunos más que se han ido bajando y subiendo, en el demócrata no hay absolutamente nadie. Kamala pensaba que iba y finalmente no contendió. Entonces lo dejaron solo. De hecho, la bronca con los demócratas es pensar en quién puede ser la fórmula de vicepresidenta, que seguramente... Normalmente cuando el presidente quiere reelegir, no le salen, o sea, nadie se mete. No, históricamente no, pero siempre hay uno que otro que levanta la mano para negociar alguna cosa. Aquí no hubo nada. Biden ha sido uno de los mejores presidentes demócratas en términos de todos los indicadores. Pero el electorado americano y la sociedad americana están tan polarizados y tan nacionalistas que ya no vende bien los logros y los buenos resultados de esta gestión. Por eso Biden se está empezando a mover mucho más en el código, en el tenor que el propio Trump, para ver si entusiasma y moviliza gente. Porque de otra manera podría perder la presidencia. Biden le sacó una buena diferencia en la elección pasada a Trump y 35 votos electorales. No es que haya sido una elección así de uno o dos votos, ¿no? Fueron 35 votos electorales lo que le ganó. Entonces, a mí me parece que si los demócratas logran medio mantener el estatus quo, que esa va a ser su opuesta. Y la otra es que la gente vota Trump o anti-Trump. Es decir... Exactamente. Es un plebiscito de Trump. Yo creo que el anti-Trump también está muy alto, no solo el trumpismo. Los 35 votos electorales, hay que recordar que el sistema electoral norteamericano, los votos electorales son por los estados. Entonces, en realidad ganaron 3 o 4 estados que le dieron esas diferencias. Pero esos estados los ganó por muy poco margen. Si cualquiera de esos estados se revierte y por la misma mínima diferencia de 2 o 3 puntos lo gana Trump, se volteó y van a ser 35 para el lado republicano. Entonces, en realidad está mucho más cerrada de lo que se pretende. Pero efectivamente, lo que acabas de decir, la elección va a ser una elección plebiscitaria como la mexicana de López Obrador, anti-López Obrador, allá será Trump, anti-Trump. Trump, en sus discursos para ganar simpatía como lo hizo hace 8 años, también ya empezó con el asunto de agradecerle a México los 25 mil soldados gratis, cómo va a cerrar las fronteras, hasta qué grado va a influir la elección de Estados Unidos con la elección mexicana. Fíjate, hay cosas que se revuelven mucho. La Suprema Corte acaba de terminar, y es un tema que lo vamos a ver, que Texas reviertas. Tomemos ese dato. Es decir, no todos los republicanos y mucho menos los gobernadores fronterizos están alineados con el discurso de Trump. Trump está otra vez oscilando del anti-mexicanismo a una suerte como de ironía de agradecimiento a México. Bueno, George Chabot sí estaba en la línea de Trump. Incluso mucho más fuerte. Y la Corte le mandó quitar sus boyas y sus alambres. No así California. Es decir, varía mucho, no están tan alineados. Yo lo que creo es que Trump está poniendo a bailar a su paso, a su son, a todos Estados Unidos. Sí, claro. Incluido su partido, incluido el demócrata, incluido las instituciones, incluido la frontera. Es impresionante cómo Trump determina la agenda americana. Claro, por el poder simbólico que ejerce. Y seguramente va a influir en la elección mexicana, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí está el tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos y donde tal vez lo más probable es que veamos nuevamente a Trump en campaña. Desde luego vamos a estar atentos y seguramente... Vamos a tener que apostar porque yo no sería tan seguro. Apostamos. Una apuesta. A ver, va a una apuesta. Un momento. Yo creo que Biden se reelige. ¿Va a ir quién? Biden se reelige. ¿Tú crees? Ah, Biden. Pero de que Trump es candidato. Ah, sí, eso sí. Ah, bueno, eso sí. A ver, ¿y tú? ¿Quién gana, Erika? ¿Trump o Biden? Yo creo que Trump. Trump. ¿Que Trump le gana a Biden? Sí, yo creo que sí. ¿Tú? Híjole, yo también creo que Trump le puede ganar a Biden. Déjame contámenlo, entonces. Yo voy Biden. Ahí está. Trump, Biden. Ahí están ya las apuestas. Muy bien. Después decimos de qué. Con las apuestas nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Regresamos. Tiene Censo de AMLO otros datos equivocados. Se documenta que más de 260 personas desaparecidas figuran con una clasificación errónea en el Censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Casos mediáticos. Víctimas que no han sido vistas, desde la Guerra Sucia y personas cuyas familias informaron en las jornadas de búsqueda que no habían sido localizadas, están registradas, como ubicadas, sin confirmar su identidad o sin datos que permitan hallar a quien reportó el delito. La batalla por el control del discurso y los datos de los desaparecidos, de este fenómeno terrible en México de la desaparición, es el gran tema del presidente López Obrador. Lo que está en juego es su, no solo su imagen como presidente, sino su estrategia de seguridad. Es cierto que han bajado los homicidios dolosos, muchos de ellos mal clasificados, como se ha demostrado últimamente. Pero si sumamos homicidios y desapariciones, es el peor sexenio de la historia, con mucho y año con año hay cada vez más. A partir de eso, el presidente decidió tomar control de los números, tomar control de los datos. Hizo a un lado a Carla Quintana, justamente para poderle meter mano a la lista. Le metieron mano a la lista de desapariciones y ya empezaron a salir estos casos donde lo que hicieron fue borrar, cambiar de estatus a desaparecidos sin tener datos suficientes, Erika. Una verdadera tragedia, yo creo que esta es la tragedia del sexenio, el tema de las desapariciones. El presidente pretendería no ser etiquetado como Felipe Calderón, pero ahí la lleva. De hecho, como dice Diego, si sumas homicidios y desapariciones, pues es el sexenio con mayor número de incidencias, uno de los más violentos. A mí me parece que Carla Quintana había hecho un gran trabajo, era una persona que estaba cerca de las organizaciones, era alguien que había construido desde las víctimas. Por lo menos tenía credibilidad por parte de ellas y su salida obedece a esto que hoy estamos viendo. A la entrada de los servidores de la nación a hacer este padrón, que es un padrón ofensivo, ficticio. Es un padrón en el que ni siquiera dejan claras las categorías, porque qué significa ubicado, qué significa sin datos para su localización. O sea, esa categorización que arman no tiene ni siquiera una definición. Entonces nadie sabemos de qué se trata. Y la evidencia de muchas personas que buscan desaparecidos, porque hay padres y madres ahí, sobre datos que ven de sus hijos o hijas en esa lista, y que dicen, bueno, pero cómo es posible si yo puse la denuncia en tales fechas, en tal lado, y por qué alguien les dijo es que yo lo vi algún día en Veracruz. Pues entonces es ubicado sin datos, ubicado con datos. ¿Qué está pasando? Es un manipuleo. Es un manipuleo horrible. Yo lo que creo es que cuando un gobierno se ve rebasado, se ve absolutamente desbordado, como es el caso del gobierno federal y de muchos estatales, lo primero que hacen es el combate estadístico a la delincuencia, a las desapariciones, a todo lo que tiene que ver con lo que no entienden, o si entienden, no quieren reconocer. Entonces, este control de las cifras, de los datos y esta manipulación, algunos dirían que es digno de una dictadura del siglo pasado, cuando efectivamente se daban discusiones... Del pasado o del actual, las dictaduras son iguales. Son iguales. Pero las dictaduras de Sudamérica, por ejemplo, cuando bajo Pinochet o Galtieri... Pinochet, pero no es distinto que en Cuba, que en Venezuela... Sí, pero sobre todo en esas donde había desapariciones forzadas, claro, desde el Estado en su momento, ahora son desde el Estado y desde el crimen organizado, pero vaya, a lo que se refiere esta analogía o esta idea es que el propio Estado desconoce muchas de las cifras o reclasifica, juega a su favor para no terminar de reconocer la magnitud y la gravedad del problema. Entonces, hay una suerte de negación y de manipulación muy dolorosa porque uno pensaría que algo tan delicado como es una desaparición, pues tendría que documentarse y que fuera una estadística irrefutable. Y no, terminan desapareciendo algunas personas de esas listas, de esas categorías... Desaparecen a los desaparecidos. Que no sepamos como mexicanos cuántos hay desaparecidos con nombre, apellido, último lugar de localización y demás, pues me parece gravísimo. Que además hay una ley que obliga al Estado a investigar cada uno de estos casos. Me parece que es lamentable que quiera haber una manipulación de las cifras para tratar de minimizar un problema que yo creo que es el delito más cruel que padecen las familias. No saber del paradero de sus seres queridos, si están bien, si están mal, si comen, duermen. Es terrible lo que hay en una familia que tiene un desaparecido. A mí me llama muchísimo la atención cómo las familias coinciden en una frase. Así las entrevistas en el interior del Estado, en la ciudad, en una manifestación, dicen es como estar muerto en vida. Entonces que del Estado reciban, en vez de una buena estrategia, en vez de apertura, supongo que ha de ser muy difícil, una reunión con las familias de los desaparecidos, pero es la obligación de la autoridad. Y en vez de tomar ese camino de enfrentar un problema tan complejo, el tratar de hacer categorías teóricas de los desaparecidos para bajar las cifras, como hizo el gobierno federal en diciembre y como ahora se la repite el gobierno estatal a las familias de desaparecidos en Jalisco, donde es el Estado donde prácticamente hay el 25 por ciento, entre el 25 y el 30 por ciento de los desaparecidos están aquí. Entonces aquí ese manipuleo de cifras, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, y así lo veía ver a nivel local ayer esta comisión de la Universidad de Guadalajara para el análisis del problema de los desaparecidos, como también ahí se rasuran cifras, se crean categorías. Para ministrar un problema gravísimo y decían, sumando homicidios y desaparecidos, no, en el gobierno federal, tan solo homicidios, ya van casi 50 mil más, casi 50 mil más que Peña Nieto. En el acumulado van 50 mil más que Peña Nieto. El discurso oficial, tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal, es que hay una tendencia a la baja, que se los dejaron muy alto y ellos los han ido bajando. En el acumulado los dos Estados, los dos gobiernos, son los que tienen más. Ahora, hoy Raimundo Rivapalacio publica y ya lo ha publicado y dicho, Elena Saola, antropóloga experta en temas de cárcel y seguridad. La forma de clasificar el homicidio doloso fue la estrategia, por ejemplo, con la que bajaron los cifras en la Ciudad de México. Y ella demostró que en Ciudad de México lo que hizo Claudia Sheinbaum y Harfuch fue bajar a través de clasificar de una manera distinta los homicidios. Y entonces los ponen como culposos, los ponen como dudosos y no están clasificando correctamente. Aquí lo pusieron como homicidio violento. Violento. Y la otra es que en forma de carpetas, pero no en el número de víctimas. Entonces, todos estos multihomicidios aparecen como uno solo. Hay toda una forma de manipulación de las cifras. En lo federal y en lo estatal, que es verdaderamente ofensivo. Si vamos a eso, sumas el fenómeno de la desaparición, donde el gobierno de Estado dejó de alimentar la base de datos prácticamente desde agosto, o poco antes, y el gobierno federal manipulándolo. Hay una reforma, la reforma a la ley de desaparecidos, que obliga al Estado a tener un padrón actualizado que no está, que no se ha cumplido. La ley obliga a buscarla. Y que tampoco hay cosas que son imprescindibles para las víctimas y para las familias. Una de esas cosas que son imprescindibles es la declaratoria especial de ausencia. Ese documentito que les da a las fiscalías y al Ministerio Público y que le permite decirle al banco, esto comprueba que está desaparecido, no me siga cobrando la deuda, no me siga cobrando la hipoteca, o que le permite decirle al crédito o lo que sea. Ese documento, yo creo que será un 5% de las víctimas y de los familiares de desaparecidos es el que tiene la declaratoria especial de ausencia. Eso, por tanto, imposibilita que puedas tener programas de apoyo para los hijos e hijas de una persona desaparecida, como el programa de apoyo de hijos e hijas a huérfanos del feminicidio, que cuando apareció ese programa, pues tenías que tener condición de víctima, pero pues el feminicidio estaba ahí, no había que probar nada, con la desaparición es diferente. Entonces, eso que es burocracia, revictimización, añádele que el Consejo Estatal de Búsqueda funciona porque tiene ciudadanos, tiene ACEPAD, tiene organizaciones, pero tienen cero pesos de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen su chamba? Tienen una recomendación nada más y nadie es capaz de contestar si la recomendación la van a cumplir o no. Esto es un desastre por donde lo veas, ¿no? A ver, porque la Fiscalía Especial de Búsqueda puede tener la mejor voluntad, pero no tiene presupuesto. No, no. No tiene capacidad de búsqueda en absoluto. No. Entonces, pero es una otra forma de revictimización, ¿no? Estar jugando a que estaban buscando cuando en realidad nadie los está buscando. Sin duda. Y no hay una priorización del problema. Si el problema de los desaparecidos es el principal, creo que en la asignación de recursos a la Fiscalía, a los temas de justicia, tendría que haber existido un incremento exponencial como el problema en los últimos cinco años. No, pero nada. Tengo la impresión de que en el cálculo político, político-electoral de las autoridades respecto a este problema, tanto federales como estatales, existe la idea, equivocada supongo, pero la idea de que les va a salir menos costosamente, políticamente hablando, no darle esa priorización presupuestaria, mediática, institucional, que supondría dar un golpe de timón y darle 300% más de presupuesto y hacer ruido y tal, que tratar de contener, minimizar, manipular y achicar el problema. Es decir, si hay desapariciones es gravísimo, pero mejor ni le muevas demasiado. O sea, que no se organizen los colectivos, las madres. Pero lo que grave es que el gobierno se preocupe más por hacer un control de daños a su imagen, que puede resolver el problema. Eso es mezquindad política. Sí, eso se llama mezquindad política. Y humana, ¿no? Porque yo creo que hay un tema de insensibilidad frente a la tragedia y al dolor humano. Es decir, ni modo, háganse mensos, no le muevan para no crecer y que no se nos revierta electoralmente. Que no hay una factura política. No, no, y que además lo presuman, ¿no? Eso es terrible. Bueno, vamos al resbalón porque se acabaron las campañas y, como siempre, Cucho nos acompaña en el resbalón. Se acabaron las pre-campañas y todos los recursos, los mensajes a los, ¿cómo decía? A militantes y simpatizantes del partido político, gastos a la voz, todo, todo se va a la basura, Erika. Claro, pues como todos los años, ¿no? De verdad es que creo que cada vez es más ofensivo lo que vemos en las calles y lo que vemos en los medios de comunicación en términos de lo que invierten para las pre-campañas, las campañas internas, ahora las intercampañas y después viene la campaña. Me parece que el propósito por el que fueron creadas las pre-campañas en el sistema electoral mexicano, que era darles un espacio regulado para la contienda interna para las primarias, es un fracaso. No es el resultado, no es el propósito inicial ni siquiera de los partidos de los aspirantes. Es una suerte de campaña anticipada, una suerte de careo, pero pues donde se despilfaran recursos, donde no hay, donde todos van de candidatos únicos o precandidatos únicos. Sí, mientras no cambies la forma de elegir. Antes es para todo el mundo, es una presaturación, donde viene un receso, un pequeño recreo, y luego ahora sí a la recta final. Es una campaña en dos tiempos. Es una simulación, porque la pre-campaña real empezó desde junio. Fue en junio. Con las corcholatas. La pre-campaña. ¿Del año pasado o de este? Del año pasado. Del año pasado, ¿no? La ley electoral debe de cambiar, esa es una post-campaña. No, no, los partidos también tienen que cambiar la forma de selección de sus candidatos y candidatas. Sería bueno que hubiera demócratas para que la democracia funcionara, pero por lo pronto vamos a un corte. Pero es un sueño. Vamos a regresar para hablar del ciapa de la basura. No le cambies. Durante la pasada sesión del Instituto Metropolitano de Planeación, se aprobó la creación de una agencia que haga la gestión integral de los residuos, con lo que inicia el proceso para sacar a CAPSA de la ecuación. ¿Podrán los ayuntamientos quitarse el lastre de la empresa, que los ha dejado en ridículo tantos años? Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí con todo respeto. Y bueno, pues con todo respeto yo le diría que del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cuántas veces se ha hablado aquí de metropolizar la seguridad, que funcionara el CIAPA, que ya tiene mucho tiempo funcionando de forma intermunicipal? ¿Cuánto tiempo se nos dijo que una vez logrado instituir el IMEPLAN, todo esto iba a cambiar, íbamos a lograr una visión metropolitana? Que todo ha quedado, Diego, en los escritorios, en los discursos. Hoy echar las campanas a vuelo por este acuerdo creo que nos hace ver un poco ingenuos. Sí, pensar que CAPSA se va a ir así fácilmente. Sí hay todo un tema ahí, digamos, de intereses políticos cruzados con el tema de la basura. Y CAPSA va a ser lo que ha hecho cada vez que lo amenazan con que se va, movilizar a los pepenadores, generar una serie de pequeñas crisis. Dar más dinero para las campañas. Y participar en las campañas políticas como un dadivoso contribuyente. Mecenas. La otra cosa es que llamarle el SIAPA a la basura en este momento me parece que es un pezísimo. Es riesgosísimo. O sea, oye, el SIAPA a la basura, no, no, gracias. Debo hacer un ejemplo, no sé, hace unos años. Hoy no. El SIAPA fue el primer organismo intermunicipal, fue, te vas pionero a nivel nacional, fundado por el ingeniero Matute, rector de la Universidad de Guadalajara, alcalde de Guadalajara. Y luego tiene esta gran visión, es decir, vamos a crear un gran sistema intermunicipal para el agua. Un gran acierto. Un gran acierto. Que luego hay que ver la historia del SIAPA para ver justo los errores que no hay que cometer en la basura. Uno, digamos que los municipios van perdiendo posición frente al gobierno del estado. Hoy el SIAPA lo maneja el gobierno del estado, no los municipios. Sí. Segundo, que se va perdiendo la capacidad técnica por los manejos políticos, ¿no? Que eso en la basura puede ser también gravísimo, que al rato acabe un político manejando el negocio de la basura. Y tercero, que no acabe siendo realmente metropolitano. En este caso, al no estar Zapopan, yo creo que empieza chueco el SIAPA en la basura. Sí. Pues yo coincido con Diego. A mí me parece que el manejo, yo creo que la gestión de los residuos debe tener un manejo técnico especializado, del cual tenemos muchos años sin hablar, ¿no? O sea, el discurso que se ha manejado política y ciudadana o socialmente hablando es el discurso de la separación de los residuos y si merece la pena o no. Hasta ahí nos quedamos cuando hablamos de la basura. No hablamos de muchas otras cosas más que tienen un nivel técnico especializado y que no se ve en la discusión, ¿sabes? Solo hablamos de la recolección y solo hablamos de a dónde la vamos a ir a poner. No hay nada más. Y tampoco estamos dialogando sobre este tema del compromiso o de lo que la ciudadanía también tenemos que hacer porque tenemos una responsabilidad tanto con el agua como con la basura. Yo estoy en desacuerdo un poco con Diego porque yo creo que entre el status quo, que es un poco la facultad de atracción que ha ejercido el gobierno estatal, es decir, cómo han concedido o cedido facultad a los municipios, yo prefiero que lo absorba el Estado y lidiar con una sola instancia como el gobierno que con un desastre entre los municipios. Obviamente, el ideal es una instancia intermedia metropolitana. Hay ejemplos en donde sí funciona las empresas corporativas metropolitanas, por ejemplo, de Medellín o de otras ciudades latinoamericanas. Perdón, es decir, que se maneje solamente técnicamente, no. Yo creo que tiene que haber un componente político justamente para darle el peso, para que quien negocie a nombre de los municipios metropolitanos pueda sentarse, además de rodearse de los técnicos. Si no lo hacen bien los municipios, yo estoy de acuerdo que lo atraiga y lo haga el gobierno del Estado como otras cosas, porque por lo menos ahí tienes un responsable y no una, digamos, dilución de responsabilidades. Y tercero, que efectivamente estén todos, pues sí, ese es un requisito elemental. El SIAPA, porque en su momento no integró a Tlajomulco y ya no lo puede integrar porque es demasiado tarde. En el caso de la basura es distinto porque unos se salieron y otros no. Nada más porque no, en vez del gobierno del Estado, que lo va a agarrar y va de alguna manera a marginar a los ayuntamientos, que son los directamente responsables constitucionalmente, creo que para eso duramos años discutiendo de esta esfera del IMEPLAN, que podría ser la instancia que coordine, se regule y obligue a los municipios. La agencia la integran los municipios, en este caso ni quiera estar el gobierno del Estado, la integran los diferentes municipios para generar un esquema metropolitano. Ahora, ya vimos cómo sacasó la policía metropolitana. Este es el modelo de este gobierno. Ah, sí, la policía metropolitana. La creación de las agencias, que yo tampoco veo de qué nos han servido. El SIAPA es una agencia, llámale como quiera. La de bosques y parques más o menos funcionan. Es una agencia, es una manera de entender lo metropolitano. Ahora, si no integramos, si no entendemos la ciudad como una sola, que es el gran tema, no nomás se trata de decir, nos ponemos de acuerdo para correr a CAPSA, ok, va, nos ponemos de acuerdo y corremos a CAPSA. ¿Cómo entendemos el problema de manera técnica, metropolitana, y sobre todo que sea una gestión que la basura de dinero no nos quite? Exactamente. Claro, pero a ver, si el INEPLAN o la instancia metropolitana o el gobierno del estado se hacen cargo de este tema o de cualquier otro que está en el 115 constitucional, quiere decir que el municipio está cediendo una de esas atribuciones básicas, que no está mal. Están rebasados los municipios. La lógica metropolitana y urbana los ha llevado a que tengan que organizarse y hacer asociaciones. La intermunicipalidad es el mecanismo metropolitano por excelencia y sí tiene que cedérsele a una agencia, empresa, corporación, como se le llame, que tenga no solo una capacidad técnica en serio, solvente, sino creo una capacidad política de conducción de una agencia que necesita tener los tamaños para enfrentarse a intereses y poderosos como los de CAPSA. Yo creo que ese fracaso pierde el poder cuando pierde independencia en el 2018 que el gobierno de Aristóteles Sandoval le entrega el INEPLAN al gobierno municipal que encabezaba Enrique Alfaro, aún incluso antes de empezar esa administración. Y creo que se politiza el INEPLAN desde que nace. Pero no está mal que se politice. ¿Dónde se pierde independencia? ¿Partidización? Se partidiza. Volvamos al SIAPA, para poner el SIAPA en la basura. ¿Qué pasa con el SIAPA? Que los municipios empiezan, cuando manejaban el SIAPA, a endeudarse irresponsablemente. Llega un momento en que tiene que entrar el gobierno del Estado a rescatar la deuda del SIAPA. Por eso el gobierno se queda con la mayoría de sus asientos. Es una toma de decir, yo voy a ser la expediente principal, también tengo más asientos. Porque lo rescata. Porque lo rescata. ¿Lo rescata de qué? De un manejo sumamente irresponsable de la parte política. Financiera. Más que política, financiera. Porque en el momento en que empezaron a usar el SIAPA para meter en la nómina a los cuates. Hubo un tiempo en que ahí estuvo escondido en el SIAPA, estaba, por ejemplo, toda la inteligencia del gobierno del Estado. De Emilio González Márquez con Rodolfo Campo. De Ramírez Acuña primero. De Ramírez. Luego, Emilio pone a Rodolfo Campo, que no solo resultó ser un Vivales, sino que engrosaron la nómina para meter políticos, cuadros políticos. Ese es el manejo político que tuvieron. Y luego también, a ver, hubo también toma de recursos para campañas políticas del SIAPA también. Claro, pero el hecho de que aquí se haya pervertido, corrompido una agencia como el SIAPA, o que haya nacido muerta otra agencia como la Policía Metropolitana, no significa que no pueda funcionar ese esquema. Está probado en otras ciudades que sí funciona. Lo que hay que cuidar es no cometer los mismos errores que ya cometimos. Por supuesto. Pero yo lo que creo es que los municipios no tienen, por diseño institucional, por la temporalidad y la duración de sus gobiernos, la capacidad para pensar y implementar un proyecto como absorber el tema de la basura. Por ejemplo. Quitando a CAPSA. Es decir, no les va a dar. Tienes que pensar en algo más. Pero, ¿qué quieres y puedes hacer? Es decir, a ver, el director del SIAPA no lo nombra el gobernador llegando. Se nombra cada siete años. Claro. Le va rompiendo esa lógica. Como la fiscalía que sirva. Pues es que es el tema. O sea, al final del día, si tú le pones candados al director, que tenga que ser alguien político, pero que no es independiente de la autoridad municipal o estatal. Con un plan de trabajo. Con un plan que sancione el consejo del exilio. Ahora, ese espacio está. El Instituto Metropolitano de Planeación, su órgano mayor de decisión, lo integran los nueve alcaldes. Más el gobernador. Más el gobierno federal. Ya tiene un asiento Sedato, ya tiene un asiento el gobierno del estado. No, no está mal. Ese es el modelo metropolitano mexicano que en todas las ciudades existe. Lo que no tiene suficientemente, me parece, es capacidad política, peso político. No tiene poder. Patricia Martínez es una directora técnicamente solvente, pero políticamente inexistente. Exactamente. Que es subordinada de Alfaro, que no tiene margen de maniobra, que no se atreve a levantar la voz, que se pliega a los vecinos. Pero el problema es que fue nombrada por el gobernador. El problema es que sea la manera de nombrar. Exacto. El tipo de nombramiento te marca la institución. Siempre acabamos en el mismo tema. A ver, y creo que también tenemos que consignar cómo no hemos avanzado, pese a que ha habido por lo menos tres momentos importantes, cuando el PAN dominaba todos los municipios metropolitanos. Luego el PRI los dominó completamente. MC los ha dominado completamente. Y nadie puede hacer nada. A lo mejor ahora viene Morena y tampoco se va a avanzar en esa visión metropolitana. Porque se requiere más que un solo partido, se requiere una voluntad política. Claro, claro. Y se requiere una visión metropolitana. Un modelo, claro. Entender la ciudad. Y yo creo que esa instancia para propalar esa visión metropolitana no ha cumplido su papel. No, para nada. Muy bien. Vamos ahora a nuestra gustada sección de Póngale el Nombre. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Por favor, no me expliquen. Usted, Póngale el Nombre. Bueno, bueno, pues necesitábamos más que una imagen fija para poder entender bien a este personaje. David, ¿qué le pones? Es Sandra Cuevas, ¿eh? En la Ciudad de México. Es Sandra Cuevas, es la jefa, bueno, es la alcaldesa todavía de la delegación... Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Pues me parece que es como una especie de transfuga, de camaleónica, no sé cómo ponerle. Haciendo puntos para la secretaría. Ya ves que se quiere ir para allá. Fantoche. Batisandra. Se quiere ir al frente, se va a cruzar, ¿no? No. No, no, es la última entrevista. Ella quiso ser candidata. Quiso ser secretaria de Seguridad. Quiso ser secretaria de Seguridad. Sí, gana la alianza. Sí, gana la alianza. Se está proponiendo como secretaria de Seguridad. Es que ha estado coqueteando con Morena. Ha estado... Con todos y con todos. Y ahora con PAN PRI PRD también está coqueteando. En fin. Déjala a mandar a la goma. Vamos a una pausa. Sí, por sí. Con todo y reír. Regresamos aquí con todo respeto. De los 14 militares que permanecían en prisión por el caso Ayotzinapa, uno ya fue puesto en libertad hace unos días y se espera que ocho salgan en las próximas horas. No obstante, la situación jurídica de Cinco aún está pendiente, por lo que continuarán presos. Agentes estadounidenses investigan al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nasson Joaquín García, ahora por lavado de dinero y posibles casos de trata de personas, según confirmaron oficiales del gobierno de Estados Unidos. El caso Ayotzinapa sigue haciendo agua y es otro de esos temas que se le complican al presidente de la República hacia el final de su mandato. La primera solicitud de la Fiscalía de mandar a 14 militares presos para evitar una investigación que involucraba a muchos más militares. Hay que decirlo, fue una manera de sacarle al parche, sacar a Omar del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, de la Fiscalía, para que no destapara el involucramiento que había de los militares en el caso Ayotzinapa. Hoy van a la cárcel y después de un proceso, la Fiscalía se le olvida, se le olvida seguir el proceso. Ya salió uno, pueden salir ocho más. Sí, una jueza determinó hace ratito que pueden tener libertad condicional, libertad bajo fianza, ocho más de estos. Lo cierto es que creo que el presidente cada vez es más intolerante con el colectivo de los 43, con el Centro Pro, que está pero sí enojadísimo contra ellos. Y por supuesto también con el GIEI, al que detesta, odia y demás. Ahora ya las últimas declaraciones se fue en contra de los padres y de las madres que todavía siguen su lucha y cada que tienen una reunión con el presidente dan pasos hacia atrás. Lo único que ha hecho el presidente López Obrador en lugar de resolver el caso es volver o construir otra verdad histórica a partir de lo que ya se tenía, con grabaciones que nadie tiene certeza y los padres siguen ahí y seguimos y vamos a seguir siempre sin saber dónde están. Yo creo que es injusto un poco por eso, porque se está construyendo otra verdad histórica que está incumpliendo con una de las principales promesas de campaña del presidente, con una bandera de la que lucró muchísimo el presidente desde oposición y desde que ese caso le dinamitó el gobierno Enrique Peña Nieto junto con el tema de la Casa Blanca. Creo que esas dos banderas fueron para Andrés Manuel una vía que lo llevó a la presidencia y que le está fallando muchísimo a los padres de familia, ahora se quejan de que los quiere dividir. Ayer tuvo una reunión con Arnulfo, el abogado de la parte más combativa, con Vidulfo, que es el abogado de la parte más combativa de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa y que están cuestionando que como en los viejos tiempos, como no pudieron, ahora quieren repararle el daño a algunos padres, aprovechando algunas de sus necesidades, pero sí creo que es un tema que le hace cortocircuito. Por un lado sale el que era su secretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a criticar a los abogados de la Sedena y hoy en la mañanera el presidente dice que no es cierto porque al ejército no se le toca ni con el pétalo de una rosa. El pétalo de una declaración. ¿Mande? Ni con el pétalo de una declaración. Ni con el pétalo de una nota. ¿En qué estamos? En que la única diferencia, la verdad histórica, era que había detenciones de militares. Si ahora lo sacan, pues va a ser la rosa. Lo sacan a que sigan su juicio en libertad. En libertad. Sí, yo creo que esta es una estrategia fallida. Creo que el encarcelamiento de estos chivos expiatorios tenía como propósito calmar las aguas, pero al final creo que ese acuerdo se deshizo. Creo que algunos de ellos se defendieron, se le está descomponiendo y efectivamente coincido. Si no hay detenidos responsables, sentenciados por esta razón con pruebas, que sean convincentes de que ellos efectivamente tuvieron que ver con el asunto, pues más o menos estamos en el mismo tenor, en la misma tesitura, que lo que teníamos el año, el sexto año pasado. Pero bien lo dice, sentenciados. Que lleven su juicio en libertad es lo más normal del mundo. Que se evadan de la justicia, ese es un problema de operación. Ahora hay que decirlo. Pero lo normal sería que todo mundo lleve su juicio en libertad porque nadie les ha aprobado, hay indicios, pero nadie les ha aprobado que sean culpados todavía, porque los juicios son lentísimos. Aunque el antecedente directo es como el caso se le empieza a complicar a Alejandro Encinas y al anterior fiscal, Omar, cuando piden más de 20 órdenes de aprehensión contra militares y Alejandro Gersmanero recibe la orden de su jefe, en decirle, a ver, a ver, a ver, no tantos. Con ocho están bien. Ni siquiera que han sido. Con ocho están bien. Cuando dice, vamos a solicitar estas órdenes de aprehensión, hay un chivato en la Fiscalía Independiente, que le dice el presidente, oye, está pasando esto. Van tantos. Y se enteraron los humanos espantosos. Pero vamos al siguiente caso, que es más local. Una nueva acusación a la familia de Nazón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, por lavado de dinero en Estados Unidos. Hay que decir, ya Santiago Nieto había hablado de lavado de dinero en La Luz del Mundo. En Estados Unidos es muy normal esta vigilancia sobre el manejo de los dineros en las iglesias. Este es una, se está abriendo una investigación en la ciudad de Nueva York, que es distinta a la segunda investigación federal por pornografía infantil, que también tiene Nazón, y distinta a la acusación estatal, que es el que lo tiene ahora en prisión, que fue el juicio que vimos en California, que terminó declarándose culpable. Le está lloviendo fuerte a la luz del mundo, Jaime. A mí me parece sumamente interesante esta figura que la justicia estadounidense va a buscar para tratarlo de inculpar por el desvío que hacía de las limosnas o de las ayudas para la iglesia para llevar una vida de dispendio. Ni el primero ni el último. Y de lujo. O sea, ¿cómo prefiguras un delito así en un tema que no es de recurso público? Vamos, me parece muy interesante qué va a argumentar la justicia estadounidense para darle otros años de cárcel. A mí me parece todavía más interesante que toda esta discusión se lleve en gran medida en el extranjero. Si aquí no hablamos ni tres milímetros de... Ni se enteraron, incluso les dieron reconocimientos, premios de la vista gorda. Y todo ocurre en Estados Unidos, no solo para este caso, para muchos de los crímenes de los mayores criminales. Todo, si no es Estados Unidos... Santiago Nieto, que investigaba a todos y hablaba y que no tenía freno y que siempre hablaba antes de tiempo, por ser el protagonismo que tiene Santiago Nieto. Sí dijo, estoy investigando a la luz del mundo por lado de dinero. Bueno, después de eso se fue, llegó Pablo Gómez y como que la Virgen le habla. Ah, Pablo Gómez no existe. No, es Pablo Gómez. Es que el dinero se lava temprano. El dinero se lava temprano y él se levanta a las dos. Es que a lo mejor Pablo Gómez fue de los invitados a Bellas Artes. No, no estuvo. No, no estuvo. Estuvo Martí Batres. Estuvo Martí Batres. Ahora, pero además crean en el Inter una asociación política para participar con Morena. Con Morena. Para poder tener, digamos, un espacio. Uno, si otros con MS. Formal. No, pero esta asociación México Humanista. Ah, ya, sí, sí. Si tienes razón. El tema es que era una estrategia de la iglesia. Es una estrategia de la iglesia para generar su... Siempre generaba círculos para tener intersección con pristas, con panistas, con MSistas y con morenistas. Es que primero fue con el PRI. Pensamos que eran pristas y no, en realidad están con el poder. Luego cuando llegó Emilio con el PAN, se fueron al PAN. Luego se asociaron con Alfaro, claramente, con MS. No vino aquí la entonces candidata del PAN, bueno, precandidata, la esposa de Felipe Calderón. Ah, sí, es Margarita Zavala. Margarita Zavala, es decir, que Nason era un ejemplo para la juventud. Sí, sí, sí. Qué horroridad. Sí, sí. Casi lo que dijo Juan Pablo II de Maciel, ¿no? Qué horroridad. No, a ver, hay que canalizarlo. Esto que menciona David es bien importante. ¿Cuántas investigaciones periodísticas no denunciaron los abusos, no solamente de Nason, sino de su padre e incluso de su abuelo? Y aquí, en la Fiscalía de Jalisco, se le preguntaba a los fiscales, oigan, ¿por qué no investigan? Nunca investigaron nada. Nada, nada, nada. Pero bueno, no, pues hay un testimonio de cuando aquella acusación contra Samuel, el padre de Nason, cómo temblaban los fiscales que fueron a interrogarlo, casi pidiéndole perdón de tener que hacer la diligencia. Sí, 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 un enorme poder. Vamos, vamos a ver quién ganó la semana pasada el premio La Neta No. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para... Ricardo Sánchez Berúben, coordinador de Estrategia de Seguridad por sus inversiones en Yox Holding. No se cuida ni él solo. ¡Enhorabuena! Pobre... Bueno, pues ahí está, volvió, volvió a ganar, David, tu candidato. Se ve de que está metiendo mano, ¿no? Sí, estoy operando las encuestas. Además de La Neta No, ya lo ando investigando la contralora porque no declaró su inversión ahí en Fox Holding. Es de los funcionarios, creo, más solventes, aunque con esta omisión habrá que ver cómo sale la investigación, pero pues es víctima de un delito al cual, por cierto, le advirtió su propio jefe. El gobernador les dijo, no inviertan en esas tonterías, son... Exactamente, sí, no. Son... ¡Praude! Por eso dijimos, hay que ver si puede ser que se considera con víctima. Bueno, vamos a proponer el día de semana o no, rápidamente. Veloz, veloz, veloz. Yo a la Vilchis por permitir, porque está en la encuesta de Morena para la Alcaldía de Puebla. Ah, la que nos viene a la cartilla. Yo sé cómo hay en qué proponer. Alguien que se decía prillista de hueso colorado y luego se dijo naranja de médula y ahora está vendiéndose al mejor postor. Salvador Caro. Salvador Caro. Perfecto, con eso dos nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Hasta liberar! ¡Hasta liberar! ¡Hasta liberar! ¡Hasta liberar! ¡Hasta liberar! We need strongboarders. ¡Hasta liberar!